Es probable que estés fatigado de los sonidos de las alertas o notificaciones de llamada que tienes en tu dispositivo Android. Si es así, lo ideal es cambiarlo por alguno que te llame la atención, que haga de tus conocidos se diviertan y al mismo tiempo que sea inconfundible del resto de los demás dispositivos que están sonando. Te vamos a proponer unas alternativas donde obtener contenidos sonoros, llamativos y de calidad. El primer sitio de ellos es Videogame Music Archive, en donde vas a encontrar una vasta colección de sonidos característicos desde los juegos más conocidos como son Mario Bros., Sonic o los más recientes como Angry Birds, que están presentes en este sitio. Su descarga es muy sencilla y la ubicación de cada pista está ordenada por los títulos de los juegos antes mencionados. Es una extraordinaria forma de ser diferente de todo el mundo. Su interfaz no es precisamente su mejor detalle, pero es bastante funcional. En este sitio que es de la NASA, aquí vas a hallar un archivo muy extenso de sonidos característicos, de misiones que han mandado al espacio, tripuladas o no, conversaciones, acciones donde se nota que se está fuera de la atmósfera terrestre e incluso algunos sonidos que parece que estás mirando alguna escena de Star Trek. El diseño del sitio es muy bueno. Las colecciones están catalogadas por plataforma, ya sea para iOS, para iPhone o para MP3, que funciona en Android y en iPhone también, pero después de convertir el archivo. Y para los amantes de las películas y las series, tienen una vasta colección de sonidos en este sitio. Se llama The Sound Archive, que tiene una base de datos que incluye, pues, bastantes sonidos de películas, algunos efectos especiales, algunos sonidos catalogados de acuerdo a la película o serie televisiva. Como les muestro en pantalla, pues, todos los efectos, diálogos y conversaciones de Star Wars. ¿Quién no quisiera tener el sonido de Luke Skywalker o de Chewbacca o el mensaje de Obi-Wan Kenobi? Y tenemos este otro sitio que se llama Zedge, que seguramente lo conoces, donde puedes encontrar, además de sonidos, ringtones, temas e imágenes. Aquí los sonidos o efectos están categorizados por música, que mayormente, pues, son aportes por parte de los usuarios de esta plataforma, donde vas a encontrar sonidos, ciertas marcas celulares, efectos de sonido, y aparte de ello, pues, los podrás descargar de manera gratuita. También en este sitio vas a poder encontrar, así como temas, que podrás descargar de manera gratuita, accediendo, ya sea en este sitio desde tu computadora, o bien descargando la aplicación para móvil de este sitio. Bien amigos, espero que haya sido de útil esta información. Si te gustó mi video, dale manita arriba, únete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, comentario o alguna sugerencia de algún sitio que tú conozcas y que no haya sido mencionado en este video, lo puedes aportar. Con todo gusto, en próximos videos los vamos a ir incluyendo poco a poco. También me puedes contactar en mis redes sociales que aparecen en pantalla y en la descripción de este video. Espero que tengas una buena noche, buenos días o buena tarde según sea el caso, y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.